¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme aquí en Pepe en Vivo, donde les informamos de todo lo que pasa a nivel internacional. Vean ustedes lo que sucede en Azerbaiyán, donde ahora mismo se están desplegando tanques en la frontera con Armenia. Esta situación ya tiene muchos años, donde hay un fuerte problema, un desafío que constantemente está al borde del conflicto. Existe una disputa territorial en la zona que ahora mismo, desde mayo del 2021 a la fecha, se ha ido agudizando. Cada vez que hay un reporte de esta zona es porque ambos lados han estado desplegando cada vez más tropas. Muy atentos porque podría venirse otro conflicto en esa región. Mientras tanto, vamos a lo que ha estado sucediendo en el mundo, en otros asuntos. Estados Unidos ha dado una especie de ultimátum en la que advierte a Corea del Norte y a Rusia que pagarán el precio, porque ahora mismo se están dando pues una colaboración obviamente inesperada, una colaboración que podría ser a gran escala. El Departamento de Estados Unidos hizo este martes un llamamiento a las autoridades de Corea del Norte para que ya pongan fin a estas negociaciones con Rusia para el suministro de material bélico. Instamos a Corea del Norte a que cese sus negociaciones sobre armas con Rusia y respete el compromiso público con Pyongyang. La situación aquí es que difícilmente van a hacer caso de lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. Corea del Norte si algo ha demostrado es que constantemente busca desafiar sobre todo a los Estados Unidos. Desde Washington aseguraron que estas conversaciones han estado activas, más aún después de los últimos informes que apuntan a una posible reunión entre Vladimir Putin, Kim Jong-un y ahora por información de Corea del Sur, Xi Jinping podría ser que también sea parte de esta colaboración. Tres países que estarían desafiando a Europa y a los Estados Unidos y algunos países asiáticos como Japón, como Corea del Sur, evidentemente. Ya el mes pasado se dio el primer acercamiento. El ministro de Defensa, Sergey Shegul, fue y visitó a Kim Jong-un, que fue recibido como una estrella, que fue recibido con enormes cuadros de Vladimir Putin en esa zona, en Corea del Norte, mostrando pues que la intención es obviamente ir juntos a cualquier problema. Últimamente se critica en la televisión rusa el hecho de que ningún país aliado como Corea del Norte y China de Rusia hayan enviado tropas, critican que no han enviado tropas que no están colaborando en la invasión a Ucrania. Así que en cualquier momento esto podría escalar a otros niveles. Vamos a otro asunto también interesante. En los temas internacionales el día de hoy se reporta que la India podría estar buscando cambiar su nombre a Bharat. Hay un grupo, no son todos los indios, vamos a decir, sino es un grupo de hindúes que están buscando cambiar el nombre, sobre todo un ala muy nacionalista de un partido muy nacionalista que asegura que llamarse la India, pues es llamarse como el nombre que les pusieron sus colonizadores, los Reino Unido básicamente. El gobierno del primer ministro Nerenda Modi se ha referido a la India como Bharat en invitaciones a una cena a la próxima cumbre del G20 en Nueva Delhi, una medida que generó controversia. La palabra en el nombre hindi de la India y los críticos dicen que su uso es la última señal de un impulso nacionalista en medio de un año excepcional para ese país en el que llegaron a la luna, en el que mandaron un cohete al sol. O sea, ese tipo de cosas, bueno, lo hacen aparte una reunión del G20. Los países, los 20 países más poderosos del mundo estarán reuniéndose en Bajá, en Bharat o en Bharat, como habrá que reaprenderle el nombre a la India, aunque esto todavía no es oficial, pues lo usan ya como el nombre oficial en el G20. Así que pues igual están probando, no sé, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, seguramente habrá otros ciudadanos y políticos de la India que tal vez no estén tan de acuerdo. Eso ya lo veremos más adelante. Otra noticia internacional el día de hoy que llama mucho la atención es lo que pasó con United Airlines o Airlines, donde una pues esta aerolínea bastante famosa tuvo una serie de apagones muy pues llamativo, vamos a decir, en los cuales tuvieron que suspender la operación de los Estados Unidos. O sea, los aviones suspendieron las operaciones. La aerolínea con sede en Chicago solicitó la suspensión de operación de su operación principal y sus subsidiarias también tuvieron que suspender según la Administración Federal de la Aviación. La aerolínea solicitó esta suspensión. Aseguran que los aviones de United no pudieron comunicarse con los despachadores del vuelo por los medios normales. Esto pues está raro, ¿no? O sea, que los mismos aviones no pueden comunicarse de manera normal, que no había comunicación. Tenían que hacerlo de otras maneras alternativas. Eso pues debió haber sido algo muy raro, ¿no? Porque no es un avión, sino los aviones, ¿no? Hubo un problema fuerte. Esto es lo que se reporta. La FAA confirmó en un correo electrónico a Bloomberg, en un medio estadounidense, que la aerolínea les pidió que suspendiera la salida en todo el país, pero no ha dado más información. ¿Qué pasa con United? Pues mientras tanto no queda detalle de por qué sucedió. Mientras tanto, en otra situación internacional, se anuncia por parte, fíjense lo que va a pasar, Arabia Saudita y Rusia seguirán reduciendo su producción de petróleo, esto hasta fin de año. Esto va a generar una subida de precios del petróleo. Al final, pues es negocio y lo que quiere Arabia Saudita, que depende en gran cantidad o en buena medida del petróleo, pues dice produzco menos para poder ganar más, para poder venderlo más caro. El gobierno de Arabia Saudita asegura que busca apoyar la estabilidad y el equilibrio de los mercados. La cotización del barril crece más del 2% en Europa y en los Estados Unidos también ha estado creciendo. Atentos por esta subida de precios. Vamos a ver hasta dónde llega. Mientras tanto, en México se reporta un escándalo bastante fuerte porque supuestamente 11.000 corredores del Maratón de México no habrían hecho la carrera completa, o sea que hicieron trampas supuestamente. Esta situación se está investigando. A todos se les pone un chip que va en el tenis o que va en algún punto. Eso ya se viene manejando desde hace muchísimo tiempo, desde hace casi 20 años, pero pues no había visto un caso así. Así de repente una persona, dos hacen trampa, pero 11.000. Imagínense ustedes el 27 de agosto se celebró el Maratón de México que tuvo pues a el boliviano como el ganador Héctor Garibay. Se sabe que participaron 32.000 atletas. La mayoría fueron locales. Sin embargo, según reportan ahora, 11.000 de estos habrían hecho trampa. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México está informando que procederá a identificar aquellos en los que se participa, los que participantes, porque está el nombre, está el chip, está todo. Aquellos que hayan hecho trampa, evidentemente, pues este va a haber algún tipo de represalia. Es un tema, obviamente, que llama la atención el día de hoy. Otra noticia que empieza a tomar más fuerza es lo que pasó con una persona que habría sido detenido ilegalmente en Irán. Esta es la imagen que se ha publicado. La Unión Europea confirma que este diplomático sueco lleva ya más de un año, casi ya dos años, casi año y pico. 500 días, dicen, detenido ilegalmente en Irán. Él se llama Johan Flóderus, en el que ya incluso el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, aseguró que la Unión Europea ha puesto en la mesa la situación de este joven de 33 años, de este diplomático, cada vez que se encuentran con Irán para que lo liberen. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea confirmó el martes que Johan Flóderus, diplomático sueco que trabaja para la Unión Europea, lleva ya mucho tiempo cautivo. En teoría, pues al ser un diplomático, pues debería estar protegido por eso, pero pues por alguna razón está detenido. A su llegada a una reunión sobre el desarrollo en la ciudad española de Cádiz, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, aseguró a los periodistas de este de esta publicación que pues ellos no han descansado, que han estado pues insistiendo y insistiendo a que liberen a este joven. No ha sido suficiente la presión. No sé lo que pasa, pero está raro que permitan que un diplomático lo tengan encerrado ahí por tanto tiempo. No es la verdad muy raro este caso y bueno, pues aquí iremos actualizando cómo va esta situación. Mientras tanto, pues vamos a otro tema importante. En unos momentos más estaremos subiendo el siguiente reporte. Aquí te dejo el próximo, el próximo reporte que está a punto de subirse. Por aquí te debe aparecer. Y muchísimas gracias a toda la comunidad que todos los días está atenta a la información. Si estás suscrito, te lo agradezco mucho, pero si checa muy bien que la campanita está activa, si no, no te va a llegar la información. Es importante. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un momento más. Síguenos también ahí en Telegram. Ahí estamos como web en vivo. Hasta.